Oklahoma City y Thunder se convierten en el equipo más joven en ganar un partido de segunda vuelta en la historia de la NBA, pero juega como un equipo veterano. ¿Cómo y por qué? Hablamos del tema en ritmo. Pasamos al último partido de la jornada, el choque entre Dallas y Oklahoma City. Un primer partido tremendo, pero tenemos que empezar a medir un poquito a nivel macro, ¿no? Demos un paso atrás y observemos lo que está pasando con este equipo joven, que es el más joven en ganar un partido a segunda vuelta en la historia de la liga, basado ese promedio en quien estuvo en cancha. Es algo increíble. Este equipo en cinco partidos jugados en este playoff ha ganado tres de ellos por margen de 20 puntos o más. El margen cumulativo es 85 puntos a través de los cinco partidos. Están ganando por un promedio de 17 puntos. Y Dallas, por su parte, sigue con un patrón de haber perdido el primer partido en cinco series consecutivas. Le cuesta trabajo a Dallas, le cuesta trabajo al cuerpo técnico, anticipar situaciones, dictar condiciones con ajustes preserie para perder un partido y luego tener que hacer lo que tienen que hacer. Carlos, ¿cómo ves la reacción que necesita Dallas tener en este partido? ¿Dónde empieza la reacción de los Mavericks? Bueno, yo te mencioné que en la serie anterior, un tipo de ofensiva que a mí no me gusta, pero que a Dallas le funcionó, fue la ofensiva por turnos. O sea, que por un rato todo iba, era Donchick céntrico, ¿no? Todo iba alrededor de Donchick. Y luego pasaba todo a las manos de Kyrie Irving. Y de esa manera ellos anotaban y aportaban mucho a sus internos. Le daban balones a sus internos para que tuvieran porcentajes altos de campo. Eso contra Oklahoma City, no sé si a la larga va a funcionar, pero no funcionó en el primer partido. O sea, Oklahoma City tiene los jugadores para no solamente marcar uno contra uno. En el caso, por ejemplo, de Dort, que se la hizo bastante difícil a Donchick en ese primer juego. Sino para, captando que un jugador está halando mucho el protagonismo, enviar ese segundo jugador. Esa segunda oleada que se la hace todavía más difícil. Y yo creo que Dallas tuvo muchos problemas con ese tipo de situación en ese primer partido. Y que quizás van a tener que hacer ajustes ofensivos. O sea, no veo a Dallas jugando ese tipo de ofensiva por turno y ganando esta serie. Marcelo, vimos a esta afición a 20 de pie, observando el partido. Es una afición que es factor, quizás más que otras en la NBA. Para mí, mi apreciación, y puede que me equivoque, es que los balones disputados, los 50-50 famosos, estaban 70-30 a favor de Oklahoma City. Hay un nivel de intensidad y de entrega que planteó Oklahoma City que no planteó Dallas. Por las razones que sean. Obviamente, la rodilla derecha de Luka Doncic no está bien. Y eso es un factor en esta serie. Pero todo el mundo está un poquito golpeado a este nivel de temporada, incluyendo los jovencitos de Mark Daniels. Pero a mí me parece que hay un tema aquí también de actitud. Que sí, por ejemplo, los internos de Dallas jugaron con gran entrega, pero no así el resto del equipo. Y este equipo tiene que ponerse las pilas, porque los que tienen al lado son estos perros, no solamente sabuesos, pero hambrientos. Hay hambre en Oklahoma City. Y Dallas tiene que igualar esa intensidad. No sé si lo viste así. Sí, totalmente de acuerdo. Esos balones 50-50 también hay que quererlos, también hay que ir a buscarlos. Porque no es suerte que te caen cerca. Si no preguntarle para nombrar a un jugador de antes a Nozioni, él los iba a buscar. No esperaba que le lleguen. No solamente se iba a buscar a Nozioni. Cuando veían que lo iba a buscar, los demás se retiraban. Claro. Para evitarlo. Yo lo veía en la serie anterior. No era lo mismo Hart yendo a buscar los balones que Kelly Ubris Jr. O sea, son actitudes. Y a mí lo que es verdad, lo que decís, yo noté lo mismo durante el juego, conversando con un entrenador amigo, le decía, mirá, me parece que Dallas está jugando un partido de temporada regular y no de playoff. O sea, con otra actitud. Y después, Oklahoma me hizo, voy a hacer una broma, me hizo acordar mucho a mi abuela gallega, ¿no? Que empezaba a hacer la salsa para los fideos a las 9 de la mañana con un fuego bajito y terminaba una salsa bien contundente. Y para mí Oklahoma lo cocinó a fuego lento a Dallas. Le fue subiendo el tono hasta que en un momento vos mirabas el marcador y dices, oh, le está sacando 15 puntos y no parece. Todo así, sin que haya tenido el australiano Biddy un buen partido. Que yo no me confiaría porque él llegó a la serie con un 50% de efectividad en el triple. No tuvo un partido de acierto. Pero cuidado, también pueden levantar el nivel por ahí. Y después, Jaden Williams, para mí es un jugador, claro, no está en el radar, no está en las votaciones, pero con esa edad que tiene y su energía y la inteligencia. Bueno, y la otra cuestión para Carlos es, todos buscan emparejarse con Donci para anotarle. O sea, es como la tranquera derrumbada, todos pasan por ahí. No es el mínimo esfuerzo, con la cara aunque sea. Acá los entrenadores, a los jugadores que no defendían, les decían, pero por lo menos poné la cara de defender. No, coach. Usted alguna vez se lo debe haber dicho alguno. Ya ni te digo el gesto de piernas y brazos. Poné la cara de defensor. Y luego, claro, lo hace. Yo pienso... Adelante, Carlos. No, que abundando sobre lo que dice Marcelo, tú sabes que en temporada regular, y me imagino que será una estrategia que utilizarán bastante también, lo escondían en zonas donde él jugaba de alero en la zona. O sea, él juega de base en ofensiva, pero jugaba de alero en la zona para tener ese físico de él más cerca del canasto y para que no se tuviera que extender a defender en el perímetro. Pero es muy cierto. O sea, a mí me recordó en un momento dado lo que le ocurrió en el Mundial a Reeves, al jugador estelar de los Lakers. Que todos los equipos rivales en las últimas rondas que se enfrentaban a Estados Unidos decían, hay que cazar a Reeves, hay que poner el jugador que esté marcando, al que Reeves esté marcando, que sea el que ponga el bloqueo para intercambiar, para que él tenga que quedar con el que va a atacar. Bueno, así están utilizando los rivales, o por lo menos hasta ahora Oklahoma City, a Donchich. Es como si no existiera ni la más mínima oportunidad de que él pudiera frenar a alguien. Y lo están irrespetando, francamente. Carlos, como irrespetan a veces, el mismo técnico Kidd me pareció, lo que hizo Gafford en el primer partido. Lo sacó del último cuarto. No entiendo, no entiendo. No solamente estaba marcando muy bien, no tenía problemas de falta. Proveía ataque también, daba balance, estaba ofensiva, había que marcarlo a él. Había que marcar a P.J. Washington a menor medida, porque penetraba con flotadoras. Lively es una amenaza siempre del puente aéreo, del alley-oop. Pero estuvieron ausentes en el cierre del partido. Y para mí es parte de la ventaja que presenta en esta serie. Repetimos, con la excepción de Holmgren, el diseño del plantel de Oklahoma City los quieren bajitos, ligeros. Y entienden que van a conceder ventajas en rebotes. En este partido, volviendo al tema de esfuerzo que mencionaba Marcelo, ganó Oklahoma City los rebotes. Otra muestra de mayor empeño en rebotes. Si tú quieres ganar Dallas, gana la batalla de rebotes para empezar. Impon tus internos mucho más de lo que has hecho hasta ahora. Y sobre todo, Carlos, hay que aprovechar cuando está en cancha Josh Giddy. Josh Giddy está en un tramo de la temporada, ha tenido altos y bajos, pesó muy mal, tuvo un tramo muy bueno recientemente, pero está dando muestras de que vuelve ese tema donde no mete un chícharo en el océano. Lo dejan solo y están jugando cuatro contra cinco y tienen que aprovecharlo. De hecho, cuando salió él y entró a ese Ayo, metió ocho puntos, dos triples, y ahí se abrió un poquito el marcador. Esa es la diferencia que hace este equipo. Bueno, aprovecha cuando está en cancha Josh Giddy. Son pequeños detalles, pero le permiten ahora ser un poquito más competitivo en la serie, Carlos. Bueno, yo no estoy... el cien por ciento de acuerdo. Y tuvo un partidito donde tiró dos triples y no los enceptó. Y tiró dos intentos más de campo. Se fue uno de dos en esos intentos de campo. Jugó diecisiete minutos nada más, capturó cinco rebotes, hizo dos asistencias. Pero Giddy explota en cualquier momento. Ese es el problema de Giddy. A Giddy tú lo minimizas y te va... Y fácilmente se te acerca... Viniendo de la banca, te va a anotar en doble dígito y se te acerca a las diez asistencias. Entonces, yo no creo que esa sea una ventaja que tenga... una ventaja puntual que pueda tener Dallas más allá de que Giddy venga jugando mal en algún partido. Yo creo que la ventaja percibida de Dallas con el monstruo de dos cabezas en la posición de point guard, de Lively y de Gafford se se pierde ante Holmgren. Yo creo que Holmgren les da mucho trabajo porque Holmgren te hace te hace daño adentro y afuera. Te saca el perímetro al grande o si se quiere quedar cerca de la llave lo hace pagar. Y tuvo un buen comienzo de partido y eso sentó la tónica también de que esto es otra cosa. O sea, tenemos que defender a un tipo que anota adentro, que anota afuera, que es rápido. O sea, que aún con esa estatura no desentona con ese equipo bajito y rápido que quiere presentar Oklahoma City. Así que tiene un problema en las manos Jason Kidd porque tiene una ventaja percibida que yo creo que no es tal. Es cierto que no reboteó mucho Holmgren apenas agarró siete rebotes pero en ganga, en grupo, el equipo de Oklahoma City fue al rebote al extremo de que capturó más que el rival. Un punto de énfasis claramente. Por último, Marcelo, tú has visto mucho Vázquez FIBA y siempre se habla del equipo más FIBA que juega NBA. Siempre mencionas en una época a San Antonio, recientemente a Denver. ¿Dónde está Oklahoma City en cuanto a la manera que el equipo se rige, la manera que el equipo juega, la manera que se utiliza el personal, la cantidad y variedad de esquemas que utiliza en un solo partido? Bueno, primero quiero decir que voy a tratar de comprar parte de la elegancia de Coach Morales para decir las cosas. No estoy de acuerdo en un 100% contigo, Álvaro, dice. Es la manera muy delicada. Es respecto de Guidi, soy más brutal. Es la manera muy delicada y mira que tiene años de decir qué clase de disparate acabas de decir. Claro, claro. O sea, los periodistas formaban gráficos y decían el entre líneas viene muy pesado. No, yo también creo que lo de Guidi, una sola muestra de un partido, él venía tirando el 50% en triple. Para mí es un jugador notable para pasar el balón. No lo descuidaría. No iría por ese lado, me parece. Puede tener otro malo. O sea, la serie de play-offs se saben, para llegar al título hay que ganar 16 juegos y a lo mejor son 23-24. Bueno, es un partido malo que alguno puede tener. Ahora, respecto de lo que vos apuntabas, a mí me llama mucho la atención de Oklahoma la madurez que tiene el equipo pese a la juventud. Ahí también es otro equipo que no ha tenido mucha exposición durante la temporada y ahora ante la exposición también resuelve bien las cosas. Y después uno vio también en el Mundial a Lou Dortz y a Jay Hilgius Alexander como que esto que se habla tanto de que bueno, que la cancha es más chica, que la cancha es más grande, que la diferencia es regla. Los que juegan bien, juegan bien en en FIBA, en NBA y eso es lo que están demostrando estos jugadores, ¿no? Acá, bueno, Holgrin también. Yo tenía mi duda respecto, bueno, los dos grandes de Dallas van a poder dominar a Holgrin. Recibió golpes incluso en la cara al comienzo del partido que el árbitro no sé cómo no vio que estaba al lado y en su primera temporada real este joven también está dando muchísimo que hablar y después puede hacer el entrenador una rotación larga porque tiene otros jóvenes de mucha jerarquía que si a lo mejor no explotan este año lo harán el año que viene como el otro Williams Jalen Jalen que también es un juego muy valiente que puede aportar cosas y que no está teniendo a lo mejor tanto protagonismo es un equipo completo no sé hasta dónde va a llegar pero es un equipo completo no es notable yo pienso un poquito pienso un poquito en los equipos que están reconstruyendo tú puedes siempre alegar de que se nutrió de talento porque seleccionaba alto en el draft un poquito el proceso de Philadelphia en una época Houston lo estamos viendo ahora en ese movimiento otros equipos van a empezar ese proceso Brooklyn podría empezar a hacerlo ahora con el núcleo que tiene pero qué diferencia hace el coach de verdad qué diferencia hace que y te das cuenta que el propietario de un equipo NBA piensa espérate para qué traer y pagarle un dineral a un agente libre veterano que posiblemente cuando traigamos ya está en el arco descendiente de su carrera cobrando más de lo que va a rendir que no no es parte de la cultura que estamos creando acá el modelo es el de Oklahoma City y es más barato y termina siendo más eficaz pero solamente por la cultura que impone Daniel y la cultura implica también que no hay papel definido y rígido en este equipo aquí no hay finquitas privadas aquí estás haciendo esto hoy mañana te he pedido esto otro hoy juegas más mañana juegas menos y no es cuestión de tú ni quejarte quejarte es como demostrar tu ignorancia del proyecto que estamos haciendo y el que entiende el proyecto entiende que aunque la decisión técnica no le favorezca es parte de un proceso que lleva a la victoria y eso en la NBA muy muy inusual Carlos no sé cómo lo ves así es y tan inusual también como lo que mencioné hace un par de días la rotación del partido más reciente de Oklahoma City fue de 10 jugadores jugaron 13 pero 3 de ellos jugaron minutos basura los últimos 3 minutos de un partido definido pero todo el mundo tiende ya hablamos de los Knicks hablamos de Boston hablamos de rotaciones de 7 jugadores de 8 a lo sumo todo el mundo tiende a reducir las rotaciones cuando llega a los playoffs el memo no le ha llegado a Dagnol de que tenía que bajar la rotación o sea 10 y hasta 11 jugadores como en la serie anterior usaba 11 en algunos momentos y ahora en este primer partido 10 jugadores no tienen ningún problema en seguir dándole minutos a esos jugadores jóvenes que solamente pueden crecer ante estas experiencias que están teniendo bueno muy entretenido mirá te lo voy a decir en términos de Coach Morales no estaría tan al 100% de acuerdo contigo que el proyecto es económico porque yo le hice la cuenta aproximada el diferencial que perdió Oklahoma en las dos temporadas que hizo tanking respecto de esta en venta de ticket y productos en su cancha es de 100 millones por temporada a eso habría que restarle que hace dos temporadas ellos tenían una nómina salarial baja pero esto es toda una apuesta que también ha salido dinero aunque hoy tengan poco dinero también en nómina salarial no como los 10 primeros 11 primeros y recordemos algo más Marcelo ustedes saben esos equipos que pagan impuesto de lujo que se sobrepasan de ciertos niveles de gasto de nómina y de ahí en adelante por cada dólar que te gastes te empiezan a dar un impuesto que inclusive termina siendo más de un dólar por dólar esa caudal se reúne y se reparte entre los equipos que no se pasan hay como unos 8 equipos que se pasan unos 22 que no Oklahoma City no se pasa por lo tanto yo calculo un cálculo que es inexacto que cada año le llega un cheque de 20 millones a Oklahoma City toma cortesía de Steve Palmer cortesía del grupo de Golden State cortesía de los equipos que se pasan del tope de forma exagerada White Crouse en Boston toma 20 millones para que tú cubras tus necesidades pero y el año que ellos ni siquiera llegaban al mínimo salarial que lo llevan a Gabriel D con un contrato totalmente desproporcionado era porque si no pasaban ese mínimo salarial también tenían que repartir dinero y ahora que cambiaron las reglas no sé este General Manager General Manager que va a ser con tantos picks porque porque ahora le sobran los picks de draft totalmente yo creo que fue una táctica de ver no sabemos cuál de estos picks van a ser un jugador de talento que se acople tenemos que tener muchos de ellos para de cuatro no salga uno bueno no le están saliendo los cuatro buenos claro y ahora qué pick va a desplazar a Ludor qué pick va a desplazar a Williams qué pick va a sacar de su posición a Gilius Alexander o a Holmgren en este momento ninguno entonces la actitud va a ser para mí una de dos o literalmente decir bueno entrego las cuatro del año que viene y las canjeo por una futura de aquí a cinco años literalmente abdicar el draft porque estamos muy bien copados o literalmente empezar a regalarlos dos por uno porque no pueden porque son tan joven son tan jóvenes que este plantel te hace cinco o seis años sin tener que tocarlo exactamente entonces para qué quiero los picks ahora me cambiaron las reglas no los puedo canjear esos picks por dinero este tengo que mantener siempre un pick de primera vuelta todos los años de primera ronda bueno está complicada la gerencia sí pero un buen problema para tener ¿no? considerando las distintas situaciones que te puedas enfrentar veremos qué pasa ahí en esa serie Dallas obligado a tener un mejor partido es la quinta serie de playoff consecutiva en que el equipo de Jason King en los últimos tres años ha perdido el primer partido ha ganado tres de ellas en el pasado pero necesita tener un mejor desenlace en el segundo partido en un hostil Pei Comarena allá en Oklahoma City y tú estás en ritmo miejscu tiene un mejor partido etcétera leitan monta la енное número Gracias por ver el video